A Julia Herrero, para que vean que las científicas son normales, lo que hemos estado hablando todo el rato, que no somos dichos errados. Entonces, ahora os voy a explicar un poco a Julia todo esto del escaparate y qué significa, ¿vale? ¿Le dejo el micrófono? Sí, cuente. Ah, y esa cultura es un niño. Bueno, lo primero, como os ha dicho Juana antes, yo en realidad estoy en escaparate, soy científica, hago ciencia, pero soy normal, no soy una súper científica que vaya a salir en los periódicos por las cosas que hago, o sí, alguna vez lo he hecho, pero no de normal, hay gente mucho más importante. Pero yo creo que estoy aquí en realidad porque, bueno, junto con otra gente, somos las que sembramos la semilla de la iniciativa 11 de febrero, que, bueno, al principio éramos muy poquitos intentando convencer a la gente y llamando a la puerta de uno a uno, ¿vale? Una de las cosas que queríamos hacer desde el principio era crear vocaciones científicas en las niñas, o al menos que las niñas no le mienten como una opción y, bueno, una de las cosas más importantes para eso es crear referencias, ¿no? Entonces, esto me llega a la relación que tengo yo con esta mercería. Yo la canto en mucho de mercería, la va, pero yo poco, pero yo creo que la primera vez que me he fijado en esta mercería, que está en mi barrio, es hace unos, yo creo que cuatro años o así, que pusiste un escaparate a Carmen Magallón, que para mí, de toda la vida, desde que soy así, era Carmina Magallón, que había sido compañera de carrera de mi padre y siempre había oído hablar de ella con muchísima admiración y para mí era una persona, ¿no?, a la que mirar, ¿no?, y a la que seguir. Así que ese es, bueno, uno de mis primeros referentes en el mundo de la física, aunque ella no se dedique tanto a la física, ¿no? Mi segunda relación con esta mercería es que hace dos años Juana me pidió que presentase a Maricí, a Mare José, y bueno, pues estaba un escaparate precioso y además con ella también me hubo una historia muy bonita, que me la encontré una vez por jaca y la abordé como si fuese yo una... Y entonces al presentar a Maricí, resulta que llegué aquí a presentarla y se me acerca aquí este señor Alfredo, que no sé nada, que algo de relación tiene con la mercería y también conmigo, que nos conocemos desde tiempos de la universidad, desde los primeros días que yo llegué a Zaragoza y también fue un referente para mí, pero bueno, no mixta científica, sino bueno, un universitario más hecho que yo, ¿no? Montañero, cultura y tal. Bueno, teníamos mucha relación. Y es una de las primeras personas que conocí en Zaragoza, en realidad, ¿vale? Porque yo soy de Burgos, he venido a Zaragoza a estudiar, hice la carrera aquí, hice también la tesis aquí, y después, bueno, he viajado un poco por el mundo, estoy haciendo un post bloque en Estados Unidos, en Iowa, si coges el mapa de Estados Unidos y hacéis una raya por la mitad, en perpendicular, ahí en medio estaba yo perdida. De allí acabé en Cambridge por, bueno, azares de la vida, y luego estuve también unos años en Berlín trabajando, hasta que en el año 2011 me volví a Zaragoza a dar clases a los militares y hace, nada, hace menos de un año, pues he accedido con ser profesora de la Universidad de Zaragoza. Bueno, aquí un poco explicar el escaparate, porque creo que la me he hecho con mucho cariño. Me pasó por el Colegio Mayor Santa Isabel, está aquí reflejado, hay una bandera de Burgos, como burguesa. Bueno, mi nombre, bien, aquí mi faceta docente, me gusta mucho dar clases y sobre todo también me gusta mucho hacer divulgación en colegios. Pertenezco al Instituto de Nanosciencia y Materiales de Aragón, tengo muchísima relación con la Reacción Española de Física y con algunos de los cursos que están ahí. Y aquí está, un poco expresada en forma de dos imágenes, a qué me dedico, ¿no? Me dedico a estudiar imanes en la nanoscala, es decir, imanes muy pequeñitos. Bueno, a lo mejor no son tan pequeños, pueden ser grandes, pero tienen propiedades debido a que, bueno, algunas de sus dimensiones son muy pequeñitas. Entonces yo os quiero preguntar si podéis decirme cuántos imanes creéis que tenían, a los mayores os pregunto, vuestros abuelos. Imanes. Imanes, ¿cuántos imanes creéis que tenían vuestros abuelos? Muy pocos. Pero... Muy pocos. Posiblemente, y pregunto a abuelos además, porque lo más normal es que fuesen los abuelos los que tuviesen una vez. Entonces, muy probablemente, vuestros abuelos, los de los mayores, los niños solamente tuviesen un imán que fuesen la dinamo de la vista. Pero si os pregunto cuántos imanes que tenéis ahora, ¿qué número tiene? Todos los aparatos electrónicos. Bueno, pero es que en realidad, o sea, cualquier ordenador tiene millones de imanes. Toda vuestra información, todas las fotos que tenéis, los vídeos, todo lo que tenéis, en realidad está codificado en los ordenadores, en casi todos, en forma de unos sinceros, pero en forma de imanes pequeñitos. Así que, bueno, en realidad es que es imposible, ¿no?, cuantificar cuántos imanes pequeñitos. Para que os lo enseñe una idea de cómo ha cambiado la presencia del magnetismo en nuestras vidas, pero además también hay imanes en muchos otros sitios. Tenemos imanes, por ejemplo, los aerogeneradores, bueno, en cualquier motor, en realidad tenemos imanes, pueden tener decenas y decenas de imanes, ¿vale?, desde los mecanismos de subir y bajar ventanas, hasta, bueno, cualquier cosa que se pueda. Por ejemplo, hay imanes en los hospitales, hay muchas máquinas de diagnóstico, por ejemplo, que utilizan imanes, resonancia magnética nuclear, resonancia magnética nuclear, ¿no?, la magnética está ahí, los aceleradores de partículas para tratar timores, la cocina de inducción, también está basada en el magnetismo, hay muchísimas aplicaciones de los imanes. ¿A qué me dedico? Bueno, pues según el momento de mi carrera, he hecho distintas cosas. La primera parte de mi carrera me dediqué a estudiar imanes, digamos que grandes, ¿no?, a intentar encontrar mejores imanes, pues eso, que se pegasen mejor en la nevera, hablando un poco así con las manos, ¿vale? Después me he dedicado a intentar encontrar materiales en los cuales se pueda guardar la información en un ordenador de manera más compacta, ¿no?, para intentar que nuestros ordenadores sean más pequeños. Y en un momento de mi carrera, gracias a mi paso por, tanto por TELIS como por Berlín, pues llegó a mí un proyecto muy chulo, y es que estudiábamos en los imanes, que hay en algunos meteoritos, y gracias a ese estudio, pues somos capaces de leer en esos imanes nanoscópicos, tan pequeñitos que tenemos en los meteoritos, de leer cuál era, cuál fue el pasado magnético del asteroide, y ahorita, y, bueno, intentar aportar datos a los modelos que predicen, por ejemplo, pues qué va a pasar por el control magnético de la tierra, pues un pequeño aporte. Nosotros conseguimos explicarlo en una de las mejores revistas científicas, lo veis ahí, en la portada de la revista Nature, y la foto que salía en la portada era justamente de unos meteoritos que estudiamos. Y, bueno, para terminar de explicarlo ya en el escaparote, es que me parece también una casualidad muy bonita, esa foto que está puesta ahí es de hace tres años o así, no llega, que me invitaron a explicar la iniciativa a Uruguay, así que esa foto está tomada en Montevideo, no lo sabías que ha dado cuenta. No, no lo sabía. Una foto en Montevideo. Y justo, bueno, allí fui a explicar la iniciativa y una de las cosas que les conté fue precisamente esta iniciativa de los escaparates. Bueno, alucinaron en Montevideo con la iniciativa y tengo todavía relación con la gente y justo ayer me mandó un audio de WhatsApp la chica y me dice, bueno, Julia, llevo pensando en ti muchos días, quería decirte que hemos traído la iniciativa de los escaparates a Uruguay y este año, por primer año, va a haber escaparates en Montevideo con científicas. Así que, el escaparate es todo un... un círculo de la... mucho. Y nada, no sé si tenéis alguna alguna pregunta. Bueno, ¿ jogo la pregunta? Todo clarísimo. Sí. Oye, muy bien. Este es escaparate. Nada, daros las gracias. Un plato. Dejamo. Daros las gracias. A todas, sobre todo, a las tenderas. Ya veis que en todos los escaparates que hemos visto están muy involucradas. y a Medir en Zaragoza por seguir colaborando. Aquí terminamos el primer paseo con ciencia. Mañana tenemos uno a las diez y media en el casco viejo. Empezamos en la ciclería.